Entérate de lo último en noticias de Estados Unidos de América y suscríbete para que estés realmente enterado de todo. Mis amigos, Manchin y Carper guardan silencio sobre los planes electorales de 2024 mientras los republicanos luchan por recuperar el Senado. Múltiples demócratas del Senado se van antes de lo que se espera que sea un año electoral difícil para el partido y han anunciado su decisión de no volver a buscar el cargo en 2024. ¿Podrían otros demócratas retirarse de sus carreras? Recordemos también que la semana pasada, el senador demócrata Van Gardan se convirtió en el miembro más reciente de su partido en anunciar que no buscará la reelección a la Cámara Alta el próximo año. Estoy orgulloso de todo lo que he hecho por Maryland. Le he dado mi corazón y mi alma a nuestro gran estado y agradezco a los habitantes de Maryland por confiar en mí como su representante durante todos estos años. Gracias, Maryland, tuiteó Cardin el primero de mayo. Patriotas, al igual que varios de sus homólogos del Senado, el mandato de Cardin en el Senado, que comenzó en 2007, expirará en enero de 2025. Al igual que otros senadores mayores que están viendo la óptica y el potencial de la carrera, Cardin, de 79 años, busca brindar un miembro más joven de su partido con la oportunidad de representar a Old Lanster en el Senado. En febrero, la senadora Dianne Feinstein, demócrata por California, anunció que no buscaría la reelección en 2024, siguiendo los pasos de la senadora Davis Davinaugh, demócrata por Michigan, quien anunció este año que renunciaría a su escaño en la Alta Cámara cuando su mandato expire en menos de dos años. Mis amigos, está claro que los recientes anuncios de retiro ponen en duda que otros senadores demócratas podrían hacerse a un lado y observar desde el margen lo que se espera sea una ronda de elecciones bastante dolorosa para el partido, ya que los demócratas buscan defender la mayoría de los escaños en juego el próximo ciclo. Un total de 34 escaños en el Senado, 20 actualmente en manos de demócratas, 11 actualmente en manos de republicanos y 3 actualmente en manos de independientes, estarán en juego en el próximo ciclo. Los tres senadores independientes actualmente se reúnen con los demócratas en el Senado, lo que significa que los demócratas tendrán la tarea de defender 23 de los 34 escaños en 2024 si desean mantener su mayoría en el cuerpo legislativo. Dos demócratas del Senado, Joe Manchin de West Virginia y Tom Carper de Delaware, aún tienen que anunciar si buscarán un cargo electo en las respectivas elecciones estatales de noviembre del próximo año. Manchin, quizás es el senador más vulnerable en 2024, no ha anunciado si buscará la reelección en el estado que el expresidente Donald Trump ganó por 39 puntos porcentuales en las elecciones de 2020, lo que convierte a su escaño en un objetivo clave para los republicanos. Manchin desempeñó un papel fundamental en la aprobación de la ley de reducción de la inflación el año pasado y puede enfrentar un precio político por su supuesta capitulación en un estado predominantemente de clase, trabajadora con la segunda industria de carbón más grande de la nación. Si bien la elección no es hasta fines del próximo año, los republicanos ya se están preparando para evitar que Manchin reciba otro mandato en el Senado. Y este tema no acaba aquí, ya que el representante Alex Mooney, el congresista republicano de Virginia Occidental durante cinco periodos, anunció su intención de postularse para el escaño en el Senado solo una semana después de las elecciones de mitad de periodo de noviembre de 2022. A fines del mes pasado, el actual gobernador de West Virginia, Jim Justice, un republicano muy popular en el estado, también anunció su candidatura en la contienda por el Senado del Estado. Justicia y Mooney intercambiaron críticas en medio del anuncio, con el congresista de Charlestown llamando al gobernador Rino, republicano solo de nombre, y declarándose a sí mismo como el único conservador en la carrera. A diferencia de Manchin, Carper, la senadora principal de Delaware, actualmente ocupa un escaño que muchos consideran seguro para que los demócratas mantengan el control en las elecciones de 2024. Pero esa red de seguridad no significa que la jubilación esté fuera de discusión para Carper, un exoficial militar que ha representado a Delaware en el Senado desde 2001. Si bien Carper, de 76 años, no ha declarado oficialmente si buscará la reelección en el próximo ciclo, dijo este año que está enfocado en hacer lo que necesito para poder postularme para la reelección y tener éxito, según Bloomberg. Carper, según el medio, no dio una fecha clara sobre cuando tomaría una decisión, pero dijo que anunciará su intención en algún momento de este año. En las próximas elecciones del 2024, algunos demócratas del Senado que buscan la reelección son el senador Bob Casey de Pensilvania, la senadora Tammy Baldwin de Wisconsin, el senador John Taster de Montana y el senador Tim Ken de Virginia. Es importante tener en cuenta que estos senadores tienen mandatos que vencen en 2025, lo que significa que, de ser reelegidos, tendrían la oportunidad de continuar trabajando en sus respectivos estados y a nivel nacional. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.